La belleza de Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, es innegable y en sus últimas publicaciones en redes sociales han generado cientos de comentarios a la gandola. A pesar de que ella misma afirmó que no cuenta con redes sociales, en la cuenta a Robin McCoronella se publicó una foto donde presume sus curvas con un pantalón ajustado, y una blusa que deja ver su abdomen, AdChoicesAdvertising Real Invented by The Ads Coronel, tiene 29 años y fue reina de belleza del estado de Durango. Asimismo, en días pasados compartió fotos en bikini en los cabos lo que generó que decenas de hombres comentaran su publicación con halagos, continúa leyendo, ejecutan a un hombre en un puesto de venta de pollo o dejan cadáver en bolsas en la puerta del Panteón de San Sebastián llegaría caravana de migrantes al bajillo en 15 días aseguran que el accidente del hexatlón fue un montaje de Toño Rosique.